Claramente soy yo. No seas egocéntrica, Jane. Cualquiera puede ser interesante dependiendo de la persona. Muy diplomática, Blanche, pero tengo que darle la razón a tu hermana. Baby Jane es el personaje más agradecido de la película. Sé que de primeras puede parecer un personaje grotesco y poco favorecedor para quien lo interpreta. Pero a poco que te esfuerces, destaca sobre cualquier otro papel en la historia. Lo más complejo que yo le he visto es la cantidad de matices que tiene. Porque aunque se pase de la mitad del tiempo gritando, enfadada, pasa por muchos procesos emocionales antes de desquiciarse. Si te paras a pensarlo, el mayor miedo de Jane es quedarse sola. Toda la gente que la rodeaba cuando era niña ya no está. Y el único consuelo que tiene es su hermana paralítica que siempre parece compadecerse de ella. También está lo del accidente, de lo que ella se siente en parte responsable, pero que tiene todo eso muy confuso en su cabeza. Es muy fácil sobreactuar a Jane. De hecho, es un personaje que se presta a ello. Sin embargo, creo que si sabes cómo hacerlo, puede darle ese puntito de locura que es realmente la esencia de sus emociones. Porque no todos son enfados. También hay momentos de ternura, de tristeza, de alegría. Y todo lo vive de forma genuina, ojo. Porque como dice la canción, Baby Jane nunca creció. Solo envejeció esperando que su padre volviera y le diera todo lo que le prometió.